¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos de mi canal? El día de hoy estoy sumamente emocionado porque me acaba de llegar este hermoso paquete Directamente desde Estados Unidos a través de tienda mía Súper emocionado, lo he esperado tantos días y por fin en mis manos Nada más y nada menos que el micrófono Fai Fine K669 En realidad he estado viendo un montón de tutoriales acerca de esto Y casi todos, incluso norteamericanos en habla inglesa, no lo pueden pronunciar bien Algunos dicen Fai Fine, otros dicen Fifine, Fifin y un montón de nombres que le dan Pero la verdad que no sé cómo se pronunciará exactamente, yo lo voy a llamar Fai Fine K669 La verdad que un poquito más pequeño, yo lo había visto en los tutoriales y me parecía que era un poquito más grande Un poquito más pequeño de lo que yo pensé, por lo menos pensé que iba a ser el tamaño de una caja de zapatos Pero miren ustedes, no es tan pero tan grande, es más bien pequeño Vamos a ver qué tiene adentro, ya A ver, agarramos, cortamos acá Y esto me va a servir también para entrar al sorteo de los 200 dólares mensuales de Tienda Mía La verdad que trabajo ya hace un tiempo con Tienda Mía Y es una compañía realmente muy pero muy confiable Tienda Mía Se los recomiendo He traído varios productos ya con Tienda Mía Y nunca me han fallado Viene bastante rápido En tiempos normales, pues Si te compras por la modelería express Incluso dos semanas Si compras normalmente tres semanas Ya te están entregando en la puerta de tu casa También hay una opción para recogerlo en un pick up center que ellos le llaman Que es en las oficinas de Olva Escoges la que está más cerca tuyo y lo puedes recoger ahí Por siete soles menos Yo prefiero pagar los siete soles y que me lo traen a casa Aunque ahora por esta cuestión de la pandemia Pues no están aceptando la opción de recogerlo en el pick up center Sino más bien directo a casa ¿No? Y la verdad que Sobre todo para los que son como yo impacientes El Tienda Mía está muy bien Pero también he traído algunos productos con el AliExpress Que también son mucho más baratos Por ejemplo, esto de acá Que me ha costado aproximadamente ciento veintitantos soles Más impuestos y todo Salió en ciento sesenta y cinco soles Más o menos Esto lo encuentras en sesenta, setenta soles en AliExpress Porque es un producto de la China Entonces de ahí viene directo A mucho menos precio Y también el costo de envío es menor Pero Lo que tú tienes que hacer ahí con el AliExpress Lo malo es que tienes que esperar Pues esperar Si eres paciente Pues esperarte dos o tres meses Pues Ahí estás tú ¿No? Adelante Te ahorras una platita Pero en el caso mío No soy muy paciente que llegamos Y prefiero traerlo de Tienda Mía De AliExpress También me han llegado muy bien los productos He traído varias cosas de AliExpress Pero yo realmente prefiero Tienda Mía Por la rapidez Que ellos traen ¿No? Y ahorita mismo AliExpress ya no No está tan barato Porque ya este Ya no utilizan el Serpost Están No trabajan acá en el Perú Y por lo tanto Sus productos están bastante caros Porque ya viene con unas compañías especiales De Deliver Que son por ejemplo DH Este Y otras más que son carísimas ¿Ah? Y este Por ejemplo Este de aquí en AliExpress Ahorita lo puedes encontrar en En 60, 70 soles Pero Los costos de envío están 110, 120 soles en DH O DHL creo que se llama ¿No? Pues este Demasiado caro Te sale como 200 soles el producto Y eso porque no está trabajando Serpost ¿Ah? Ojo Porque cuando está trabajando Serpost Creo que te cobra 12, 15 soles Más 70 Son 85, 86 soles Es bastante económico Traer de AliExpress Pero La cosita que no me gusta Es de que Hay que esperar Pues Eso es Yo soy bien impaciente Cuando compro algo Que realmente he estado esperando O que tenía muchas ansias Pues Imagínense ustedes Bien Vamos a pasar Aquí Miren esta cajita Esta cajita ¿Ah? Aquí está ¿Qué dice esto? Tienda mía Esta es la factura ¿No? Y me piden que participe Por 200 dólares Bueno Esos 200 dólares Van a ser míos De todas maneras Me vamos a poner acá Cajita bien dura Durita Parece una mini caja Caja de zapatos ¿No? Pero durísima Dura 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 Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo A ver Voy a meterle tijera Por acá Vamos a abrir Ahí está Ahí está Y Abrimos Y nos encontramos Con ¿Qué es esto? Fine Fine Bueno Un tipo de comercial Y como no veo bien Pues sabe Dios ¿Qué dice ahí? Esto debe ser La La guía Ahí tenemos La guía Está En Inglés Bueno Un poquito entiendo Ah Ya lo veré después Acá tenemos Un protector Y Ahí está El micrófono Miren Ustedes Esa belleza Esa belleza De micrófono Con su perillita Ahí para La ganancia Acá tenemos Un Jueguito Esto para que Para ponerlo En el brazo Si es que Llegamos a tener Un brazo Un brazo Esos que Te acercan ¿No? Un brazo Brazo de escritorio Para micrófono Se llama ¿No? Ahí está Y Esto de aquí Es incorporado Ya El cordón Que va al UCB Acá está el UCB Es incorporado Ya Este No me van a creer Lo que le voy a decir Pero Realmente Ya había hecho el pedido De este K669 Cuando me entero De que ha salido La nueva versión La nueva versión La nueva versión Del Firevine K670 O sea Un número más De 669 Al 670 Y que tiene Algunas prestaciones Más Por ejemplo Acá al costadito Tiene un Puerto 3.5 Para audífonos Para que vayas Chequeando Y controlando En vivo Cuál es la ganancia Si tu voz está saliendo Bien O demasiado alto O demasiado bajo Eso es muy importante Y el K670 Ya viene con esto Ya Otro detalle más Que esto de acá No es No es En el K670 No es Fijo Como acá Sino que Se enchufa Y eso te da posibilidades Pues si Si se malogra El cable Etcétera Pues puedas comprar Otro Otro cable más Y otra cosita Aunque no muy importante Pero hay algunos Que le gusta eso Es de que acá adentro Llega una lucecita Azul Celestita Así tipo Tipo Fosforescente Y que le da pues Un look impresionante Al micrófono ¿No? Pero en calidad En cuanto a calidad De 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 voz Y todo Me parece que es lo mismo En resumen Yo diría que La única mejora O verdaderamente sustancial Del Del K670 Sería el micrófono 3.5 Que es muy Pero muy útil Para que vayas chequeando Cómo va saliendo todo ¿No? Yo creo que esa sería La mejora La mejora Que Que más Este Resalta De la nueva Versión ¿Por cuánto? Por solamente 20 o 30 soles más Porque está casi Al mismo precio En el Tienda mía Un poquitito más Nada más Entonces Vamos a Ver qué más tiene Uy Nada más Acá tenemos Una patita Que debe ser El trípode El mini trípode Que tiene para Para ¿Ve? Ahí está Sacamos el mini trípode Y listo Esto se para ahí Para que sostenga El micrófono ¿No? Hay que entornillarlo ahí Acá Sí pues ahí es Para el tornillo Y esto mismo sirve Para el brazo Ah ya mira Que ingenioso Esto mismo se tornilla acá Y esto mismo sirve Para el brazo Ya Simplemente Tornillan esto acá Y Este Puerto USB De frente A la computadora O a la laptop Y listo Mis queridos Suscriptores Una belleza Realmente Un poquito más pequeño De lo que pensé Bien bonito Bien sólido Bien Tiene su peso Tiene su peso Sí Tiene su peso Entonces Vamos a probarlo Y nos vemos De entre un ratito Ya probando este K669 Ya De Fine Fine Por 120 y tantos soles 129 soles Sí Más Impuestos De traída Y todo Me costó como 165 De los cuales Me Descontaron 52 soles Porque Este Yo tenía Un Un bono Ahí Por Por Este De buen Comprador Me llegó un bono No lo creía yo Por supuesto Me llegó un mensaje Diciendo que tenía Un bono De 15 dólares Y La verdad Que no lo creía Lo tenía ahí guardado En el En mi En mi Este correo Y decidí usarlo Por si acaso ¿No? Agarré, copié El Código este Lo puse ahí En cupones Y me descontaron 52 soles Al final Pagué 113 soles Algo así Y Me llegó Lo pedí El 7 de mayo Hoy día estamos 27 de mayo O sea 20 días Exacto 3 semanas Ha durado Hace 4 5 días Me pidieron Disculpas Me enviaron Un correo Pidiéndome disculpas Por la demora Pero por esta situación Del COVID Pues no es tan Normal las cosas Y Iban a demorar Un poquito más La verdad Que son muy delicados En tienda mía Muy 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 delicados Y Este Este Están pensando siempre En el cliente ¿No? Inmediatamente te llaman Te piden disculpas Si se va a demorar Etcétera Etcétera Y La verdad Que estoy muy contento Pienso seguir trabajando Con tienda mía Para comprar Algunos de los productos Que yo quiera Muy confiable Y se los recomiendo a todos Nos vemos dentro de un ratito Ya probando esto Conectado ¿Ya? Nos vemos Hola nuevamente Acá probando ya El instalado El K669 Para ver Que tal sale La voz Y que si es que todo Realmente resulta Como Se dice ¿No? Que es uno de los mejores Micrófonos Precio Calidad ¿No? Precio calidad Es muy importante Aunque yo diría que Si es como dicen Que es muy bueno Realmente El precio estaría muy bajo Porque realmente Hablan muy bien De esto ¿No? Vamos a ver Que tal sale Voy a subir un poquito La ganancia Para ver Si se me escucha Un poquito más Si es que sale Más fuerte mi voz ¿Ya? ¿Y que tal sale? ¿Qué tal llega? Nuevamente lo regreso Hasta el 50 Estoy aproximadamente Unos 45 40 45 centímetros Del micro Vamos a ver Que tal sale Y que calidad tiene ¿Ya? Muy bien Nos estamos viendo Entonces Dentro de un ratito Para ver Como sale La grabación ¿Ya? A ver Hola nuevamente Estamos aquí En la tercera parte Para ver Que tal ha salido La prueba Que le hemos hecho Al K669 De Fine Fine Vamos a ver Que hemos comprado ¿Ya? Entonces Para ver El resultado Simplemente Nos vamos acá A Compartir pantalla Y vamos a ver Que tal está Todo ¿Ya? A ver Hola nuevamente Acá probando ya El instalado El K669 Para ver Que tal sale La voz Y que si es que Todo Realmente resulta Como Se dice ¿No? Que es uno De los mejores Micrófonos Precio Calidad ¿No? Precio calidad Es muy importante Aunque yo diría Que si es como Dicen Que es muy bueno Realmente El precio Estaría muy bajo Porque realmente Hablan muy bien De esto ¿No? Vamos a ver Que tal sale Voy a subir Un poquito La ganancia Para ver Si se me escucha Un poquito más Si es que sale Más fuerte Mi voz ¿Ya? Y que tal sale Que tal llega Nuevamente lo regreso Hasta el 50 Estoy aproximadamente Unos 45 40 45 centímetros Del micro Vamos a ver Que tal sale Y que calidad Tiene ¿Ya? Muy bien Nos estamos viendo Entonces Dentro Bueno Como ustedes Pueden haber visto La verdad Que impresionado No sé Cómo se escucha O cómo están Escuchando ustedes Pero yo estoy Gratamente Impresionado Se nota claramente Una diferencia Entre La voz Que sale Por la PC O la voz Que sale Por A través De la cámara De De fotos ¿No? Y la voz De este micrófono Sale pues Súper nítida Clara Y la verdad Que parece Que no estuviera Hablando yo Muy 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 Conforme Con la compra Que he hecho Y Me imagino ¿No? Me imagino Que debe haber Algunos otros Productos De mucho mayor calidad Pero también Seguramente Que cuestan Mucho más ¿No? He estado Averiguando Mucho Acerca de La mayoría De los youtubers Utilizan El Blue Yeti ¿No? El Blue Yeti Es muy común Entre los youtubers Es un Es un Micrófono Según dicen Maravilloso Para grabar Todo tipo De Hacer todo tipo De grabaciones Pero Cuesta muchísimo Más Mucho Pero mucho más Aunque ya ahorita Está un poquito Bajando Pero de todas maneras Está bastante lejos Lo quise también Quise ver ¿No? Para ver si pudiera Comprarlo Pero estaba Acerca de los 380 soles En En la tienda Y bueno Con gastos Y todo Casi salía Como 500 Y tanto ¿No? Entonces Es un Es un micrófono Muy superior En cuanto a Prestaciones Porque tiene Cuatro Cuatro modos De grabación ¿No? Cuatro modos De 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 recibir De recepción Del sonido ¿No? Unidireccional Bidireccional Cardioide Y este Estéreo ¿No? Entonces tiene Ahí para Para diferentes Ocasiones ¿No? No soy un experto En micrófono De repente Alguno de ustedes Lo será mucho más Que yo Y por supuesto Que de hecho lo es Yo no soy un experto En esto Pero Algunas cositas Básicas Sé ¿No? Entonces Este Lo otro cuesta Pero Tiene mucho más También Es mucho mejor Es más sólido Tiene otras Cosas ¿No? Que este no tiene Este es más básico Pero la calidad De sonido Que recibe Es De hecho Muy pero muy buena Muchas gracias A todos ustedes Por haber listo Y nos vemos En otra oportunidad Chao Saludos